Hoy quiero tomar cervecita blanca Con los flamantes casados ¡Buenos! 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 ¡Sí, sí! ¡Buenos! Cervecito blanca Cervecito negra Voy a tomar Para brincar porque abrí en realidad ¡Sí, sí! ¡Buenos! Ahora cantamos todos Cantamos, cantamos Cervecita, mi fiel compañera ¡Buenos! 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 Esa y otra parte Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente Somos amantes Amantes y no vamos Cantamos, cantamos Pero si eres tu dueño Y eres tu hogar Simplemente Soy de otro amante Pero tienes tu dueño Simplemente Soy de otro amante Rolvamos, bombón, bombón Rolvamos, 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 bombón Y esto, esto, las vamos a dar, y esto, las vamos a dar El crisma, turco estéreo, cuando vamos, cuando vamos ¿Quién, dime quién podrá creer, podrá creer, más que quién? Dime quién, dime quién podrá creer, podrá amarte, más que quién Volverás a arrepentir, de buscar en mi cariño, porque tú, como tú, me amará Dime quién podrá creer, podrá creer, podrá creer, podrá creer, podrá creer, podrá creer ¿Por qué? ¿Cómo? 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 ¿Qué será? Cuando la fe lo invento Volverás Ruevanse tu emoción Ruevanse, ruevanse, ruevanse Ruevanse todos Cuando nos arrepentimos a todos Volverás a arrepentir En busca de mi cari Porque a ti Como no, como no Te amará cuando yo no Volverás a arrepentir En busca de mi cari Porque a ti Como no Te quedará Amiga Martón Guayas Llegando guayas Bienvenidos a los invitados Bienvenidos y bienvenidas Cumbia 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 Y todo el mundo Alcina Palmas arriba Palmas arriba Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Salude Para todos los que están en la vecina Sendanito Salude Sírvanse con todo cariño ¿Dónde está la pareja más alegre? ¿Cuál es la pareja más alegre? ¿Hay o no hay? No pasa nada ¿Dónde está el hombre más alegre? No pasa nada con los varones ¿Qué pasó? La mujer más alegre ¿Dónde está? ¿Dónde está la mujer más alegre? Ahí está la mujer más alegre ¿Hay solteras o no hay solteras? Llegaron sí o no Las solteras Nos dijeron que llegaron hermanos del Perú ¿Dónde está la gente que llegó del Perú? Bienvenidos señoras y señores con todo cariño Saludamos a los padrinos de torta Para Nilton y la señora Soledad ¿Dónde están los padrinos de torta? Saluda ahí atrás Sírvanse con todo cariño Eso Padrinos de conteo ¿Dónde están Guido y Sonia? El señor Guido y la señora Sonia Eso Muchas gracias por el aguante Salud, salud Vamos a servirnos con todo cariño Por Gabriel y la señora Aida Eso Con todo cariño sigue la música Sigue el sentimiento Con todo sentimiento Eso Ahora sí Con todo Eso Eclisma del escenario Eso Para mis grandes amigos de Mati Producciones Mati Producciones lo máximo Eso La familia Ramírez Para los Ramírez Allá atrás Sírvanse los Ramírez Eso Que se sirvan La familia Velasco ¿Dónde están los Velasco? Que se sirvan por favor Eso Sigue la música Sigue la música Y aquí está Másicos 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 Por ella, por ella, es la única mujer en la que te alba a mi Por ella, por ella, es la única mujer en la que te alba a mi Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella ¡Vamos a las malvas! ¡Las y más y más malvas! ¡Muévase! 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 ¡Muévase con el pinto! ¡Muévase! ¡Cantamos! ¡Por ella, por ella, por ella! ¡Muévase! 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 ¡Por ellas! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Porque yo siempre me corrajo ahí y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer en la que calma mi espelda Por ella, por ella Y yo creo que siempre está Cuando yo le voy a decir el corazón que me he ¡Cantamos! ¡Muévase! 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 Para todos los trotamuntos Para todos los trotamuntos cantados ¡Romorizo! Atleto de pecho dar Si me marco hoy de casa Hoy es un placer de un amor Que fue pobre de hoy Solo te voy a pedir Yo te vestuve en mi piel Solo te voy a pedir Que te llores por la paz ¡Romorizo! Como trotamuntos Te buscaré, te buscaré Sin él, sin él No puedo vivir Como trotamuntos Te buscaré, te buscaré Sin él, sin él No puedo vivir ¡Romorizo! 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 Como trotamuntos Te buscaré Y te encontraré Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Rcan! ¡Ruévense todos ¡Ruévense todas! ¡Ruévense todos! ¡Ren! 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 Más que no debes llorar, si me marco de casa Voy en busca de un amor, que fui pobre de tu canto Solo te voy a pedir, no me llores por tu amor Solo te voy a pedir, yo me desvanecí Como otro no duro, como otro mundo Te buscaré, te buscaré Sin ella, sin ella, no puedo vivir Gracias muchas Como otro no duro, como otro mundo Te buscaré, te buscaré Sin ella, sin ella, no puedo vivir ¡Vamos! ¡Arriba! 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 Como otro no duro, te buscaré Y te encontraré Muchas gracias Para todos los hermanos de Bolivia Dicen Como otro no duro, te buscaré Te buscaré Sin ella, sin ella, no puedo vivir Como otro no duro, te buscaré Te buscaré Sin ella, sin ella, no puedo vivir ¡Arriba! 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 ¡Las familias, amigas! ¡Dónde están los amigas! ¡Ruébase! 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 Vamos más al revés ¡Un pasito! 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 ¡Los aplausos fuertísimos! Buenas tardes a todos Felicidades a la flamante pareja A Gabriel Y su querida esposa Ahí está presente Aida, ahí está Felicidades a los padrinos también A todos los familiares presentes La gente que se ha venido desde Perú Dicen, ¿no? Eso, felicidades a todos A ver Ahí están los padrinos Don Francisco, Cori, Velasco Y la señora Beatriz Alarcón de Cori Ahí están Queremos saludar a la familia Cori A la familia Coronel La familia Ramírez Y también a la familia Mamani Vamos a dedicar una canción muy bonita A la flamante pareja 2000 23 Eso, felicidades Gabriel Y esta canción que está sonando a nivel nacional e internacional Eso sí Ahora lo cantamos Aterros semanas estamos en Chile También cantando A la gente de auspicia Eso Eres mi vida Eso sí Eres el aire que respira Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia Vamos, bárgamos el pasito Para que ella se baile Cómo se juegue Ponle las palmas arriba, arriba Y arriba las manos, arriba las manos Y arriba las manos, súper junto Baila, baila, baila Riga, cumbia Baila, baila, baila Esa, 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 esa Vamos, bárgamos el pasito Nueva, ropa Guardar a la joven a la vidas Salud a la joven a la vidas Cantamos Quiero ser Duerme tu corazón Para estar Viviendo detrás de ti Vaya amor De todo lo que quiero ser Junto a ti Viviendo detrás de ti Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi sol Una estrella que me arregla En la oscuridad Yo funciono y en tu reza Quiero soñar Eres tú Mi corazón Que me hace vivir Salud 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 Vamos bailando Correa con las palmas Arriba, arriba Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Baila, baila, baila Baila, baila Vamos bailando Se pasito La familia Cori ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esa! ¡Salud! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando los soteros, eh! ¡Suena! Quiero ser cuando tu corazón te hará estar viviendo dentro de ti ¡Ay, amor! Recuerdo que quiero estar junto a ti ¡Viviendo el sol! ¡Eres mi vida! ¡Eres mi sol! ¡Eres mi sol! ¡Una estrella que entrega! ¡Eres mi sol! ¡Yo por siempre y en tu río! ¡Viva esa verdad! ¡Eres tú! ¡Mi corazón que me hace vivir! ¡Eso! ¡Vivamos a las manos! ¡Arriba, y arriba, y arriba, y arriba! ¡Y arriba, sobalitos! ¡Vamos bailando ese pasito! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Viva esa verdad! ¡Viva esa verdad! ¡Eres mi vida! ¡Eres mi cielo! ¡Eres mi sol! ¡Una estrella que entrega! ¡No creo en su vida! ¡Yo por siempre y en tu río! ¡No se quiero soñar! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres mi sol! ¡Eres mi sol! ¡Vamos bailando! ¡Salud! ¡Rica! ¡No te va! ¡No te va! ¡No te va! ¡No te va los cerveceros! ¡Salud! ¡Salud! ¡No te va! ¡Viva esa cervecita! ¡Bacita! Baila, 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 un poquito en la cintura, un poquito en la cadera, un poquito en la cintura Eso, vamos para el amor, y vuelva, 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 un poquito en la cintura, un poquito en la cadera Eso Y la palma se arriba, y la palma se arriba A ver, ¿dónde está la pareja más alegre? Cánse la mano ¿Dónde está la pareja más alegre? Eso Que se sirva la pareja más alegre, ¿sí o no? Una cervecita bien fría Ahí está la familia Cori Eso La familia Coronel ¡Viva, Le! Felicidades a todos Eso sí, ¿eh? ¿Dónde está la familia Velasco? Que se sirvan, a ver La familia Ramírez, ¿hay o no hay? ¡Arriba, damos las manos arriba! Felicidades Los Ramírez La familia Mamani Bienvenidos a todos Eso Anda, decídete de una vez Elige Cumbia 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 Baila, baila, baila Metrisma Vivo, vivo Este es ahorita a Bolivia Citar Cibar Vamos, baila Le da la mano hacia arriba, arriba Y arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, todo el mundo Todo se mueve Y vuela, 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 vuela Vuelve la cintura Ahora sí le damos todos, arriba Agradecimiento de nada Sí, 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 todo lo que no Agradecimiento de una esencia Sí, 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 todo lo que no Hay una ilusión para mí Por eso, aparte, hay una decisión No atestes todo mía Vamos, bailo, amor Todo el día te vas a negar Si vienes y ya se hiciste Todo el día te vas a negar Ahora te dices, no, no Estoy seguro que me salvo A quien te has dicho que se hiciste Segura estoy tía donde eres Por eso dices, no, no La familia Ramírez se hace la mano Y arriba, y arriba, y arriba más Ramírez Este ciclismo estará Por si quita la cintura Ey, 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 ey Sonido Vargas Todo el día te va a negar Todo el día te vas a negar Seguro estoy que ya no me quieres, por eso dices honor Y que vivan los casados ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Felicidades Gabriel y Aida! ¡Que vivan los gritaros! ¡Viva! ¡Viva! ¡Esa! Lo cantamos Dice Todo el día te vas a reinar Si me decías sí, sí Todo el día te vas a reinar Ahora me dices honor Estoy seguro que me salvo Pa' que te has dicho que así sí Seguro estoy que ya no me quieres Por eso dices honor Bueno, los vamos arriba, arriba ¡Arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba los gritaros! ¡Viva! ¡Vamos bailando! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros? ¡Una cervecita! ¡Otra cervecita! ¡Una cervecita! ¡Pero que se sigla! ¡Eso! 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 ¡Cumbia! 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 ¡Co-cum! ¡Alla! ¡Baila! 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 ¡De Crismero! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Eso! Y eso rata, mujer, sin par, sin rival ¿Dónde están los señores? ¿Dónde están las manos arriba? Que suelen las manitas arriba Y arriba, las manos arriba Las oteras, vueltita, vueltita de altura Una vueltecita, esa vueltecita Una vueltecita Que acabo las oteras Si tú te vas amando Me corto las venas Y las cortes en serio Si tú me dejas de amor Prefiero morirme Cuando suelo Tanto tiempo yo sin ti Tanto tiempo te arroba Y ahora me quieres dejar Para él Tanto tiempo yo sin ti Y ahora me quieres dejar Y ahora Si nada te va a faltar Dime, dime, pa' qué Quieres marchar Arriba la palma ¡Beso! ¡Amilla! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba las manos! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Cantamos, cantamos Si tú te vas amando ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! Canta de crecerá, cantamos a la pareja Si no me dijes de allá, si nada te habla Dime, dime por qué, que eres su alma No hay culpa, no te hiciste sentirte, no es nada Antes tú no leas la peor, ahora ya me vas No hay culpa, no te hiciste sentirte, no es nada Antes tú no leas la peor, ahora ya me vas La familia Ramírez, la familia Cori, la familia Cori ¿Dónde estamos Cori? Así, 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 así se baila Para todos los guerreros, eh ¿Y qué es? No es nada Ya te hiciste sentirte, pues lárgate Antes tú no leas la peor, ahora ya me vas Canta, vamos a ver juntos Ya te hiciste sentirte, pues lárgate Antes tú no leas la peor, ahora ya me vas ¡Qué vida, qué vida, qué vida! ¡Felicidades, nadie baila! ¡Felicidades, eh! ¡Felicidades! La familia Cori, la familia Cori Saluda, que nos sirva ¿Dónde estamos, señoras? ¿Dónde están las palmas, arriba? Epa, 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 epa Baila, baila, baila Todo el mundo, pasita, pasita Una vueltecita Esa vueltecita Una vueltecita Eso Eh, mis cuernos Mis cuernos Tus cuernos Tus cuernos De prisma ¡Gracias! ¡Gumbia, gumbia, gumbia! ¡Gumbia de prisma! Vamos a ir a loco de prisma Abra, arrejos Y así se llama Sin par ¡Inribuan! Beb dial ¡Felicidades, premia, rio! ¡Arrejos,тра knife! ¡Arrejos, circumstance, remedio! ¡Arrejos, KENNETH, el전o! ¡Arrejos,nsinn! ¡Sonjaώρα! Cintura a cadena ¡Cintura a cadena! ¡Cintura a cadena! ¡Reb diverse! Cantamos a los cuernos Huy Ya me he enterado de los cuentos que tú me ponías a mí Me he enterado de eso, me sentó Ya lo presentí, pero es que tú me aburrías en mí Te decí, lo voy a decir Lloraré, sufriré Te lo voy a olvidar, te lo quiero olvidar Lloraré, sufriré por ti Te lo voy a olvidar, te lo quiero olvidar De triste ritmo, cual se brinda siempre Sonido Vargas, respeto a oración Vargas Para toda la gente va a salir en el alto Con el de la familia va a salir ¿Dónde están las manos? Arriba, ya suelen los maridos Arriba, arriba las manos, arriba las manos Arriba, arriba las manos, 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 arriba las manos Je semillas Por recede Lloraré Sufriré Pero, voy a olvidar Lo quiero olvidar Lloraré Sufriré Pero, voy a olvidar Lo quiero olvidar ¡Eso! ¡Salud! Lloraré por ti, sufriré por ti Pero no voy a olvidar, no quiero olvidar Lloraré por ti, sufriré por ti Pero no voy a olvidar, no quiero olvidar Lloraré por ti, sufriré por ti Pero sirven las solteras La familia más alegra descansa en la mano Lloraré por ti, sufriré por ti Los aplausos fuertísimos, fuertísimos Esta noche tenemos regalos a la pareja más alegre Nada más, ¿sí? Enseguida se vienen los CDs Anda, saca de carro A ver, ¿dónde está la familia? Cori, cánse la mano La familia Cori, no hay Pero ¿por qué están sentados? Hoy día tenemos que bailar Listo La familia Velasco, cánse la mano Ahí está, mira Eso, bienvenida La familia Coronel A ver, ¿por dónde está la familia Coronel? Ahí está el Coronel Eso, la familia Ramírez Los Ramírez Ahí está, los Ramírez, felicidades Familia Mamani, ¿hay o no hay? A ver Los Mamani, no, en escenario Allá trasero a los Mamani Sigue Esta ciclisma junto a Sanido Vargas Y dice así ¡Adelante, maestro! VIX, Villera Uno, de Pismo ¡Eso! ¡Gumbia, gumbia, gumbia! ¡Gumbia, Villera! ¡Eso es la vaina tranquila! ¡Eso! De Clisma, vivo, Villera ¡Vamos, vamos! Con todos los sentimientos ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos, vamos! De las pernas arriba ¡Hey, hey, hey! ¡Eso es así, 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 así me gusta! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva mi tupia! ¡Viva tu producción! ¡Eso es! Y lo tratamos con el mundo ¿Qué decías, como ya no... ¡Más fuerte, más fuerte! ¿Tú qué decías? No voy a sufrir No se escucha Y ahora mis ojos al verte por ti Y ahora mis ojos al decirte a ti Y ahora la queda de este locor Y ahora la queda de este tierno amor Son los recuerdos que me hablan de ti Son los recuerdos que me hablan de ti ¿Dónde están las palmas? Arriba, rí ¿Y dónde están las manos? Arriba que suene los vivos, los guachos Aguante el ritmo, el sol ¿Y para qué tenemos un abrazo con el amor? Para nos un pa' suerte ¿Y para qué tenemos un abrazo? ¿Y tú y yo? No le vamos a hacer un abrazo Arriba los palos Vamos bajando esos brazos ¡Volveré por ti! 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 Fuerte, 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 fuerte Me ahondiré a tus pechos en tu dolor, sorprendido de amor Me llamaré, me llamaré, para que te llamaré ¡Una vilea! ¡Una vilea! ¡Una vilea! ¿Dónde están los hielos? ¡Una vilea! ¡Una vilea! ¡Una vilea! ¡Una vilea! ¿Dónde están los pras, arriba, arriba? ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde están los hielos? ¡Galó, jalón! ¡Una vilea! ¡Una vilea! ¡Una vilea! ¡Una vilea! Para que te dé querer, para que te dé amar Si tú te vas, tengo miedo a entender No resisto más si me, porque tú, porque tú No hay distancia, para que me acostumbras Si tú te vas, tengo miedo a entender No resisto más si me, porque tú Porque tú, me distancia, para que me acostumbras Y arriba, y arriba, y arriba nos vamos sobre el mundo Vamos, vamos, vamos en pacífico Grime como amor, para no olvidarte Grime como amor, para no pensar en ti Como lo que hago, para no cubrirla Grime como amor, la familia más alegrada ¡Eso! ¿Dónde está la familia Ramírez? ¡La familia Ramírez! ¡Fuerte! 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 ¡Gosa de Intubia! ¡Fuerte! 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 Tengo un herido en mi pecho Tienes la mano pa' volver Es en la herida que acaba de vivir Nos escucha, corazón, descanse, desde que te fugas Hay un vacío en mi pecho ¿Por qué nos dejamos, cantamos? Va a quitar cerveza, va a quitar de mí ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me pichas? Va a quitar cerveza, va a quitar de mí Vida sin verga Mis amigos de Matiproducciones Esa Subido, palgas Subido, palgas Tengo un corazón que te extrae ¡Vuelve! 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 ¡Eso! Estamos bailando ¡Vuelve! ¡Vuelve! Maldita cerveza, maldita bebida ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me pichas? Maldita cerveza Maldita feliz Maldita feliz Maldita feliz Dividas y media Todos están las solteras ¡Eso! Ahora todos los solteros Únete una censura Eh, 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 eh Eso! Felicidades de ayer, la señora, baila Es así, 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 así se baila Ría, estudia, eso Es así, 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 así me gusta Río Tenemos regalos, a ver, regalamos Nueva, los CDs, ¿dónde están los discos? A ver Choco, ahora sí ¿Quién quiere su regalo por este lado? ¿Quién quiere su regalo? Su regalo por aquí ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? Regalo por aquí, regalo por allá Choco, regalamos, regalamos A todos los años ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? Toma tu regalo, toma tu regalo Toma tu regalo, toma tu regalo Toma tu regalo, toma tu regalo Regalo por aquí, regalo por allá Regalo por aquí, regalo por allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá ¡Ese regalito! ¡Ese regalito! ¡Ese regalito! ¡Ese regalito! ¡A ver las solteras que hacen tiktok! ¿Cuántas hacen tiktok? Sí, sí. A ver. Los solteros que hacen tiktok como nosotros. ¡Nosotros no lo hacemos! Vamos a cantar una bonita canción para los flamantes casados para Gabriel y Aida. Gracias, flavours. Para la familia Cori. Todas las familias Cori, quédense la mano. Allá, dos, unito más Estamos con Mati Producciones, Sonido Vargas Y esta canción cantamos en esta bola tan hermosa de Gabriel y Aida ¿Qué te dice? Así ¡Adelante, maestro! ¡Y donde están las manos arriba del mundo! ¡Fuerte! 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 ¡Epa! ¡Para todos los que hacen TikTok! ¡El partido de TikTok ahora! ¡Vuelve! 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 ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando! ¡Ey! 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 ¡Vamos cantando! Dime que te hice, mirad lo que te hice Mi amigo leal, lo que yo siempre te hice Solo dime, cuando te fuiste, solo a ti Pero está tierno, somos igual Vamos a recorreros, la que dice que no puedo Contigo me lo haré, susurrando un corazón Las dichosas comandos con susurranos Y allá pueden ser parejas ¡Eso! ¿Y dónde están las manos? ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Eso! La familia Cori, vamos bailando Dime que te hice Mira lo que te hice, mi amigo leal, lo que siempre te hice Solo dime, cuando te fuiste, solo a ti En esta tierra, sin las ciudades Vamos a recorreros, la que dice que no hay problema Contigo me lo haré, susurrando un corazón Las dichosas comandos con susurran Parecen, 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 parecen ¡Vamos el jueves! ¡Vamos! Hacemos el pasito ¡Vamos a hacer el pasito todos juntos! ¡El pasito, pasito! ¡El pasito, pasito! ¡Eso! ¡Ah!, ¡No! ¡Perdonemos! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Vamos! Perdonemos, perdonemos razones Olvidemos, olvidemos razones Perdonemos, perdonemos razones Olvidemos, perdonemos razones Con el dar la palma Y arriba, y arriba, y arriba Para Manny Producciones Todos los sentidos Vamos bailando, bailando, bailando Eso es Los aplausos fuertísimos A ver, a quién le falta su disco A cuánto le falta su regalo, eh No hay, toditos ya tienes Ahora sí, eh Sigue Siempre saludando a la familia Cori La familia Coronel Felicidades a todos Gabriel y Aida En un día tan especial como hoy, ya Mil felicidades Ellos van a trabajar, ¿verdad? Sí, sí Sigue Si tienes patita en la mano El paso Disfruta de la vida No seas duro, eh Por eso Síndete Lózate Báilate El trisma Cumbia, cumbia, cumbia Cumbre el trisma El paso Vamos, marcamos el pasito De trisma Digo, tigón Este es hora que aburrida Sin par Sin igual ¿Dónde están los salteros? ¿Dónde están las palmas? Arriba, arriba Y arriba las manos Arriba esas manos Arriba las manos Cumbia, báilate Cumbia, báilate ¡Epa, epa, 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 epa! Baila, baila, baila Cantamos Porque el destino es un razón La veu de todo tierras Y tu dinero no contúe Es algo secretario Que es un trastito de su vida Será bien tan importante Por el sonido Para quizás Para ti Por eso lo canciones Si quieres platicar Gásate No seas duro Gózate la vida Sírvete Y báilate A mí Que la vida Es una solta Para que nada Llevarás Cuando te muera A mí Que la vida Es una solta Para que nada Llevarás Cuando te muera Le da la panza River Por eso Por eso lo Matiproducciones Disfruta de la vida Venga Venga La familia Ramírez ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están los rodillas? Arriba ¿Dónde están las manos? Arriba ¿Qué suelen las manos? Arriba Y arriba Las manos Arriba Suena 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 Y tu dinero Y tu dinero Me conté Y salga Suena 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 Si te gustas en la vida, será bien tan importante Por eso, por aquí sale, para ti no lo traba Ahora lo cantamos, si te ves la pita Gárate, no sea peor Gúzate la vida, sírvete y báinate Que la vida es una sola Porque nada llevarás cuando te vuelvas Que la vida es una sola Porque nada llevarás cuando te vuelvas Y que vivas los amados ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que la señora baila! ¡Felicidades! ¡Vamos bailando, vamos bailando, vamos bailando! Cantamos todos Si te gustas en la vida, sírvete y báinate Que la vida es una sola, porque nada llevarás cuando te duela Que la vida es una sola, porque nada llevarás cuando te duela La familia Cori, donde están los Coris? Arriba! Pensa! 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 La si de gusta, pues la tuya! Y vuelva, y vuelva, y vuelva la cintura Cabela, cabela, cabela ¡Braso! ¡Cantinero! ¡Sí, señor! ¡Un bar de cervezas, por favor! ¡Enseguida, maestro! ¡El Crismán! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos bailando! ¡Braso! ¡El Cris de México! ¡Espenso! ¡Rata, mugría! ¡Braso a las que nos tenemos! ¡Braso a las palmas arriba! ¡Y arriba de las manos! ¡Arriba de las manos! ¡Arriba de las manos! ¡Las y de gusta! ¡Ría, cumbia! ¡Y vuelva, vuelva, vuelva! ¡Eso! ¡Cantinero! Dice, yo no puedo entender por qué estoy solo Me golpea de la torta de cerveza Y la copa que llora de mi mesa Y yo llorando por tu camineta Lloraré por mamá, lloraré tomando cerveza Me escucha, me envía, te doy Si no tengo una compañera del restaurante Ay, yo lloraré un bar de cerveza Me escucha, me envía, te doy Si no tengo una compañera del restaurante Vamos a ganar ese pasito Y arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos Vamos a ganar ese pasito Así, 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 así me gusta Dice, yo no puedo entender por qué estoy solo Me busca de la torta de cerveza Y la copa que llora de mi mesa Y yo llorando por tu camineta Lloraré por mamá, lloraré tomando cerveza La torta que ella tengo yo Según mí, una compañera del restaurante La torta de cerveza Y la copa que llora de mi mesa La torta que ella tengo yo Según mí, una compañera del restaurante La torta de cerveza Y que viva los casas ¡Que viva! 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 Una copa llena, de restos, carácter y con Ay, coíjate un bar de cerveza, de acudio que ya te doy Sí, papé, una copa llena, de restos, carácter y con Cuidado las palmas arriba, arriba, y arriba, y arriba, y arriba los malos Maravillos, 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 maravillos Salud, salud, salud Una familia de madres que se sigan, la familia de Ramírez, salud Limpa, limpa, limpa Vamos bailando, bailando, la casa en el bracito Es así, 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 así se juega Eh, riquito mío, riquito mío, riquito mío, riquito mío, riquito mío, de grismán Riquito mío, 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 r Baila, 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 baila Y si ella es que hay mundo Y no se entiendan Cada medida A darme la alegría También te digo Que eres tu vida Eres la fuerza La razón de mi vida Dijijijito mío Viva cito de mi Llevas mi sangre Dame mi nombre Dijijito mío Viva cito de mi Y así te llamo El toñito de mi Arriba, arriba, arriba Eso Y donde están las manos Arriba, arriba Y aquí está, favor Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Y que vivan los caseros Eso Gabriel La señora Aida El sol Todo el mundo Arriba, arriba, arriba Para todos los judíos No los cantamos Y si ella es que hay mundo Y no se entiendan El toñito de mi Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba También te digo Es tu vida Eres la fuerza La razón de mi vida Dijito mío, vivas hecho de vivir, vivas mis ángeles, también mi nombre Dijito mío, vivas hecho de vivir, y así te llamo, estoy hecho de vivir Dijito mío, vivas hecho de vivir, y así te llamo, estoy hecho de vivir Dijito mío, vivas hecho de vivir, y así te llamo, estoy hecho de vivir Y así te llamo, y así te llamo, y así te llamo, y así te llamo Dijito mío, vivas hecho de vivir, y así te llamo, destruy en mi bosa A ver, el único soltero hay o no hay solteros como nosotros en busca Solamente solteros, ¿eh? ¿Dónde están los choleros, a ver los choleros? Los mandarinas Hay o no hay Prohibido Prohibido ser mandarinas esta noche Prohibidísimo Saludamos Saludamos con todo cariño Para mis grandes amigos ¿Dónde están Pablo y los señores Remedios? ¿Dónde están ellos? Eso, felicidades Para mi gran amigo Willy y la señora Juana A ver que se sirvan con todo cariño ¿Dónde está la familia Velasco? Allá no hay Los Velascos, eso La familia Ramírez ¿Dónde están los Ramírez? El Ramírez más alegre que alce la mano Ahí están ellos Hay que servirse A ver Para todos mis grandes amigos que llegaron del Perú Ahí están bienvenidos Ahí está la gente que llegó del Perú Bienvenidos, bienvenidas Eso, Bolivia Ahora sí Vamos a dedicar esta bonita canción A la pareja 2023 Eso A Gabriel Y a Ida Eso Eres mi vida Eso sí Eres el aire que recibe Todos los días De Crisma Baila, 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 Baila Cumbia Eso, para Mati Producciones Eso, junto, junto, junto La gente de Perú cantamos Quiero ser cuando tu corazón Claro está, viviendo dentro de ti Vaya amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres lisa, eres mi sol Tú me crees que no me hagas Eres unidad, loco siempre hay en tu rera Se quiero sacar, eres tú Mi corazón, tienes mi vida Eres mi vida, eres el cielo Eres el aire que yo hiciera ¿Dónde están los enamorados? Eso, baila, baila, baila Unida en la cintura, 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 cintura Vuelve, vuelve, vuelve Eso, y que vivan los cantados Que vivan, que vivan, que vivan Que vivan, toda la vida es Vuelve Quiero ser cuando tu corazón Claro está, viviendo dentro de ti Vaya amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo Eres mi sol Tú me crees que no me hagas Tú me hagas con tu corazón Loco siempre hay en tu rera So quiero soñar Eres solo mi corazón Que me hace vivir Eres solo mi vida Eres mi vida Eres el cielo Vuelve, 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 vuelve Canta bolas enamorados Canta bolas enamorados Canta bolas enamorados Eres mi vida 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 Loco siempre Regreso que no soñar Eres tú Mi corazón Que me hace ir Eres mi vida Vuelve, vuelve, vuelve ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Eso! ¡Familia, familia, salud! ¡La familia, familia, salud! ¡Que se signa, que se signa! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Eh! Felicidades Los aplausos, felicidades a todos los presentes Que se han venido Que se han dado cita ¿Sí? ¿Dónde está la familia Cori? A ver La familia Cori ¡Canse la mano! ¡Puro mandarinas, mira! ¡No salen a bailar! ¡Que salgan a bailar! La familia Ramírez Felicidades a todos De la familia Ramírez Aquí, adelante Vamos a dedicar en sí En CD ¿Dónde están los CD's? Ahí están Así te traemos Vamos a dedicar unas cuantas canciones más A Gabriel Y Aida ¿Cuántos están todavía sanos? Eso ¿Cuántos están tomando? ¿Cuántos están tomando? Que se sirvan A ver el padrino de torta Eso Con todo cariño Que se sirvan los padrinos Eso Ahí está Eso Ya se viene a ver Ahí todavía Ya trae Winder Winder No te olvides, hermano Eso Que salgan a bailar ¿Dónde está la gente más alegre Que alce la mano? ¿Cuál familia es más alegre Que alce la mano? ¿Cómo se llama la familia más alegre? ¿Cómo se llama? ¿Por siempre? Ay, ay, eso Tenía que ser Tenía que decirlo Tenía que decirlo Eso Salud por aquí Que se sirva, ¿no? Familia Ramírez, ¿no? Eso Familia Ramírez Aquí adelante Con todos los cariños El Ramírez más cervecero ¿Quién es? La más cervecera ¿Quién es? Eso Muchas gracias Con este paso Estás salvando una vida, hermano Eso Ahora sí Estamos listos, muchachos La gente quiere música Para seguir bailando Porque a la fiesta Se viene a divertirse Y a bailar ¿Sí o no? Eso Los abusivos Que se sientan Nomás, por favor Eso Mentira, mentira No No mentira Eso Ahora sí En escenario está Para todos ustedes El Internacional El Clismo Un poquito de sal Ey, 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 ey Eso Unas faltan canciones Basis Dos manos y una mancita Cuentemos sentimiento Y las manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Yo me llego a todos los hijos Para toda la gente más alegre Para toda la gente más alegre Tiene su regalo Tiene su regalo la gente más alegre Dice Dice Llega, llega, llega Llega la onda Somos Egrisma Para ti Eso Vuelvanse 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 Pero vuelvanse todos ¿Qué pasó? ¿Dónde está la cerveza Bueno, chico Digo, digo Egrisma Digo, digo Egrisma Digo para quedarse Todos vamos Nos quedamos Es el pasito Pasito, pasito Pasito En el ruido Amigo Que no te beso Amigo Déjame Por eso lo decimos Porque te amas conmigo En un pasado Y ya quiere irse Dile que se va Porque te amas conmigo En un pasado Si ya quiere irse Dile que se va Eso Vuelvanse 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 ¿Dónde está la familia Más alegre? Para todo La familia Más alegre Vamos al lado Porque la gente Más alegre Levanta la mano Viva Y dice Lo vamos Arriba Vuelvanse No vas a salir Vuelvanse Vuelvanse No apagas a salir Vuelvanse Eso es pasito 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 De Cristo llegó para quedarse en tu corazón Ya no lo decimos Porque acabas de unir en un paso de licor Si alguien le dice que no se va Porque acabas de unir en un paso de licor Si alguien le dice que no se va Eso, huévanse, huévanse, huévanse Felicidades para Gabriel y la señora Aide Aide, gracias, felicidades Para toda la gente más alegre La gente más alegre, la gente más alegre La gente de Argentina, la gente cervecera Para la gente que vive del Perú Eso, 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 eso Eso, 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 eso Y la palma es arriba Hey, hey, la palma es arriba Hey, hey, la palma es arriba Hey, hey Subimos la tecla 2 Vamos Y esta canción dedicamos para la pareja 2023 Dice Suena y dice Hey, huévanse, ya Porque, ¿sabes qué? Seguimos llegando a más corazones Y esta vez en el matrimonio del año Y Gabriel y la señora Eso Y lo decimos Que Llego, llego Epispa Llego, llego Epispa Llego para quedarse No nos vamos Nos quedamos Amén 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 Me cuento a la estrella Si tú me llevas Prefiero morirme Por eso no decidas Tanto tiempo hemos vivido Tanto tiempo te ama Toda la vida Y ahora me quedas de llá Dime mi pie no llamo Y si nada te va a faltar Y ese sentimiento de huirme Dime, dime por qué You're in my job ¡Vuéranse! 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 ¡Ya! ¡Vuéranse! 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 ¡ Si tú te vas dando, me corto las ventas Si tú me dejas dar, prefiero morirme Cuando aquí te hemos vivido, todo el tiempo te apago Y ahora me quieres dejar, dime el tiempo allá Si nada te va a faltar, dime por qué, quieres marchar Y la gente lo dice, eso, puertas arriba, eso, puertas arriba, eso Y eso es pasivo, 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 eso es pasivo, pasivo, pasivo Si nada te hiciste cenirte, pues Antes tu peleas la pena, ahora ya verás mejor Si nada te hiciste cenirte, pues Antes tu peleas la pena, ahora ya verás mejor ¡Vuelvete! ¡Vuelvete! ¡Vuelvete ya! ¡Vuelva! ¡Vuelva! Una vueltecita, una vueltecita Dos ruedas y dos Eso, y las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Dice, tamburas sirviendo suena y dice Muchas gracias, salud Vuelvanse, vuelvanse Buenas, salud mis hermanos Salud, los coris Eso De la familia mazalera de Y ahora lo decimos Llego, llego, de crisma Llego, llego, de crisma Llego para quedarse No nos vamos, nos quedamos Mi vida no va de nada Si tú no estás a mi lado Amor mío Así me pide la vida En el cielo consuelo y dejo Para el cielo Tu padre es celosa Tu madre es celosa Y ahora lo decimos Y ahora lo decimos Como, eso, eso, eso Buenas, buenas, eh Que padre Celoso Así Vamos a decir que la integración Para todos sus padres Y madres celosos Y la cerveza Y la cerveza Celoso Salida Eh Celosa Salida Eh Eh Celoso Salida La gente Celosa Mi vida no va de nada Si tú no estás a mi lado A mí Eso Eso Cántalo Así Así Me pide la vida En el cielo Nos unire Para siempre Cántalo Tu madre es celosa Tu madre es celosa Y te gusta Tu amor Y dice Mira como eres Eh, eh Mira como bailas Eh, eh, eh No te clama Lo que de ser de cena Dice Se puestas arriba Eh, eh Se puestas arriba Y ahora lo decimos Lo decimos Como, eso Tu padre es celosa Tu madre es celosa Te hará Cazar con Tu madre es celosa Tu madre es celosa Te hará Cazar con Muchas gracias Vamos Muchos abrazos Amos y abuelos Para el aprecio A toda la visita hermosa Para toda la familia Story Para todos los Story Porque siempre Serán Coriz Y la vamos Salida Mi gente Nos vamos Los palmas Arriba Eh, eh Las palmas Arriba Muchas gracias Salud Pero que se sirve La gente Más a ver Una cervecita Esa cervecita Muchas gracias Toma el permiso Que se ha tomado permiso Puedan ser Muchas gracias Permiso Seguinte Que se sirve Que mucho Toma el escenario Muchas gracias Gracias señores Y señores Salud Gracias Saludos De ustedes Gracias Permiso Sonido Vargas Sonido Bravio De ustedes Gracias.